Con respecto a la epidemiología, cabe decir que en España ha aumentado su incidencia en los últimos años y hoy en día es uno de los cánceres invasivos más frecuentes. Es más frecuente, recuerda, en mujeres posmenopáusicas mayor de 50 años. Con respecto a los factores de riesgo, cabe destacar toda situación que conlleva un aumento del ambiente estrogénico, como pueden ser las mujeres nulíparas, la menarquia precoz, la menopausia tardía o los ciclos anovulatorios, ya que la anovulación someta al endometrio a un estímulo constante estrogénico sin oposición de progesterona. También como factores de riesgo del cáncer de endometrio se encuentran la obesidad y la diabetes. Recuerda que los anticonceptivos orales combinados tienen un efecto protector a largo plazo, al igual que el tabaco, que disminuye un poco el riesgo de cáncer de endometrio, paradójicamente, a lo que cabría esperar. Simplemente recuerda que el tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma de endometrio y el tipo histológico de peor pronóstico es el carcinoma de células claras. Ante toda metrorragia en una paciente peri o posmenopáusica se debe sospechar cáncer de endometrio hasta que no se demuestre lo contrario. Recuerda también el síndrome de Lynch tipo 2 que asocia carcinoma colorectal más cáncer de endometrio o cáncer de mama. Gracias. Hoy en día el diagnóstico se realiza mediante histeroscopia más biopsia dirigida, quedando el egrado fraccionado como una prueba de segunda elección. Toda estadificación es dura de estudiar porque se necesita mucha memoria. En este caso te recomiendo que repases por encima la estadificación a través del mapa mental y en cada sucesiva vuelta échale un vistazo para el día del examen acordarte de algo. Gracias. Tenemos diferentes opciones para el tratamiento del cáncer de endometrio. Primeramente y siempre que sea posible debemos realizar una cirugía con intención curativa. También la radioterapia tiene indicación en este cáncer. En este caso existen varios tipos de radioterapia para el cáncer de endometrio, la radioterapia externa o la braquiterapia. Las indicaciones se pueden hacer con adyuvancia a la cirugía o como alternativa cuando la cirugía no es posible. La quimioterapia se utiliza cuando ya el cáncer de endometrio tiene metástasis. Y por último la hormonoterapia utilizando gestágenos altas dosis se utiliza si hay metástasis o anterecidivas no resecables. Por el contrario ahora vamos a basarnos en el tratamiento según los estadios. Si estamos ante un estadio 1A-G1 vamos a realizar una histerectomía total con doble anexectomía. No siendo necesario nada más. En el resto de estadios 1A, esto es en los estadios G2-G3, vamos a realizar una histerectomía total con doble anexectomía, linfadenectomía pélvica y radioterapia, ya sea externa o braquiterapia. Para el estadio B vamos a realizar una histerectomía total con doble anexectomía, linfadenectomía pélvica, radioterapia externa y radioterapia interna o braquiterapia. Ya en el estadio 2, la cirugía va a ser radical, también llamada operación de huertein-meix, que asocia una histerectomía total con doble anexectomía más extirpación del manguito cervical, todo ello asociado a linfadenectomía pélvica más radioterapia. En el estadio 3, si es posible, se hará cirugía y como alternativa tenemos la braqui más la radioterapia. Por último, en el estadio 4, tenemos distintas opciones asociando radio, quimio y hormonoterapia. Gracias por ver el video.